Bajo organización del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través del CENASAC, se llevó a cabo la treceava reunión de la Comisión de Desarrollo Ganadero para América Latina y el Caribe, CODEGALAC, Capítulo Cono Sur y Andino. En un intenso trabajo desarrollado por los representantes de ocho países y representantes de entes como Fegaza Cruz, se eligió a una nueva comisión a cargo del director nacional del CENASAC, Mauricio Ordóñez, para concretar nuevos mercados para la exportación de carne bovina boliviana. Justamente estamos conformando una comisión a la cabeza del ministro César Cocarico para poder viajar hasta París, a la Asamblea General de la Organización Mundial de Sanidad Animal OIE en París, donde se está conformando una misión público-privada, a la cabeza del ministro, está el CENASAC, está la CADEX, está con GABOL, con Fegaza Cruz y Fegaveni, están yendo algunos productoras, algunos frigoríficos también y vamos a establecer una agenda en el marco de la Asamblea. Existe la presencia de 180 países, todo el mundo está concentrado en París durante una semana, entonces ahí vamos a armar en las noches agendas de trabajo para ver de qué manera podemos realizar la apertura de mercados. Si bien es cierto, hay una política agresiva por parte de nuestro hermano presidente Evo Morales y hay unas metas que cumplir hasta el 2020, 11 millones de cabezas, pero nosotros queremos como ministerio también realizar el acompañamiento al sector privado, viendo el tema de la apertura de mercados y poner en condiciones que la producción, primero se garantice la producción nacional, los excedentes puedan ser exportados y tengan los mercados atractivos y los mercados que soliciten nuestros exportadores al mundo. Ordoñez destacó que existen marcadas intenciones de abrir vías de exportación de carne nacional a países equidistantes como Rusia, los Emiratos Árabes o Costa de Marfil, además de otros países donde el sector privado está analizando una evaluación previa. Seguramente nos vamos a reunir con todos estos países, se ha logrado identificar estos países con prioridad, pero seguramente el sector privado está realizando ya el análisis comercial y haciéndose evaluación comercial con otros países y nos van a solicitar que nosotros hagamos o concretemos reuniones donde ellos puedan tener participación y veamos de qué manera podemos viabilizar el tema de la apertura de mercados. La verdad es que esto es respuesta o resultado de la certificación de Bolivia Libre y Firaptosa que con el programa de repoblamiento ganadero y las políticas de Estado para poder repoblar y nosotros queremos realizar el acompañamiento con el tema de la apertura de mercados que están dentro de las políticas del Ministerio de Desarrollo Rural. Ordóñez especificó que actualmente existe la habilitación de 7 mil toneladas métricas de carne bovina para su exportación, pero también se habla de excedentes oscilantes entre 14 y 16 mil toneladas métricas, los cuales serían posibilitados de manera paulatina. El año pasado se ha hecho una habilitación de 7 mil toneladas, ahora se habla justamente de 14 mil, entre 14 mil y 16 mil toneladas, seguramente justamente si las políticas del gobierno están yendo hacia el crecimiento de la producción, tienen que ir pues también acompañadas de justamente el crecimiento de los cupos, lo estamos viendo con la soya, estamos viendo con otro tipo de productos que ya el gobierno está haciendo un análisis serio, conjuntamente, trabajando de forma conjunta, público-privada, para poder ver y analizar. Primeramente, como gobierno nacional, garantizar la producción nacional, hacer una evaluación de cuántos son los excedentes y en función a eso poder realizar la habilitación.